Doble alegría tengo yo. Primero que pusiste a San Lorenzo, vos y los jugadores, lógicamente, en la final. Y segundo, porque te quiero mucho como persona, realmente extraordinaria persona. Y yo te decía mi felicitación, Patón, porque el equipo estuvo concentrado después del parate, que yo te dije en aquella oportunidad, Patón, ojalá no se desconcentre el equipo después del parate. Y realmente, Patón, esto lo lograste vos y los muchachos. Están concentradísimos, están pensando o no, en ganar la Copa Libertadores. Sí, a ver, si hay algo que realmente, desde el primer día que llegué, el grupo me ha dado satisfacciones. Primero, el hambre que tiene de ganar cosas, de seguir progresando, de no conformarse con nada. Segundo, la adaptación, la adaptación al trabajo, al cambio de metodología, a la idea, a la idea futbolística, que si bien hubo grandes cambios, pero la idea fue corregir algunas cosas, y el querer siempre más. Y cuando empezamos ahora, en la segunda etapa para empezar esta etapa final, vos lo veías trabajar, y realmente hablábamos con el profe de aflojar un poco, porque teníamos planificado algo, pero la intensidad con la que trabajaban, y eso te daba la pauta de que, bueno, de que las cosas iban a ser, iban a salir bien. Bueno, por lo menos desde lo físico, por lo menos desde el juego. Después, sabes bien, es un partido de fútbol, ahí empiezan a jugar un montón de cosas, pero realmente yo como técnico entro tranquilo con el equipo, porque sé que va a dar todo, y a los rivales se les va a hacer difícil. Bueno, Patón, lo primero que le quiero decir al Beto, que lo tenés ahí al lado, es que el Patón es un gran jugador de tenis, y con el Beto tenemos una gran dupla que se ha formado en Brasil, así que cuando pase toda esta etapa de la Copa Libertadores, porque ahora obviamente tenemos una gran tarea, luego lo vamos a desafiar, Beto, te digo, prepárate bien. Le voy a dar ventaja, le voy a jugar con el profe. No, no, Manuza, ¿cuánto hace que no perdemos? Ahora cinco o seis años que no perdemos, ¿no? No lo digas mucho, pero la nuestra es una muy buena pareja, sólida, y que nos complementamos. Bueno, más allá de la broma, hay unas cosas que, con el Patón lo tuve la suerte y el gusto de verlo en los días previos de este recorrido de Copa Libertadores, y hay unas cosas que a mí me llamó la atención, que se lo comenté, del atrevimiento, si se puede decir de alguna manera, que tuvo cuando él agarró el equipo, era un momento difícil, uno lo ve ahora a San Lorenzo puesto en la final de la Copa Libertadores, y es un momento genial, pero cuando él agarró, era un momento, había que agarrar a San Lorenzo, porque tenía un gran plantel, pero el desafío era muy grande también. Y una de las cosas que yo le dije es que, qué decisión la de los laterales, ¿no? Que hoy para mí son los dos mejores laterales del fútbol argentino, con nivel de selección, pensando en el futuro de la Argentina, pero yendo a San Lorenzo, y en ese momento el lateral izquierdo campeón era Kahneman, un jugador no solamente muy querido por la gente de San Lorenzo, muy querido hoy también, desde ya, ¿no? Sin embargo, obviamente la elección fue de ponerlo a más, y él me decía, no solamente es muy bueno tácticamente, futbolísticamente, sino que aparte físicamente es un roble, y yo hoy lo veo a San Lorenzo, y San Lorenzo juega muy bien desde el inicio de la jugada, y ese inicio de la jugada viene por los laterales que son, trabajan en defensa, pero que también tienen una gran participación en ataque, y ahí me parece que es una de las claves en donde San Lorenzo empieza a encontrar los partidos, ¿no? No sé si la clave, en cuanto a Walter, a Kahneman, lo queremos todos, y yo lo quiero muchísimo porque aparte son de los jugadores del contagio permanente, de su gana, el deseo, no afloja nunca, realmente son esos jugadores que uno necesita tener en el plantel, y aparte si lo tengo que poner de marcador de punta, entra, y si va de central, entra, y cada vez que le toca entrar, como entró ahora en Bolivia, te soluciona problemas. Pero bueno, el tema cuando de arranque, yo a Emanuel lo conocía, sigo pensando que todavía tiene más para dar, creo que a medida que él vaya adquiriendo más confianza todavía, va a rendir todavía más de lo que puede dar. De bufa, la verdad que ya no se puede parar porque es terrible lo que va y viene, pero la idea era que al ordenarnos, defensivamente a lo mejor íbamos a perder un poquito de verticalidad de la que tenía el San Lorenzo campeón, a donde realmente después de ver todos los partidos, era un equipo realmente difícil de controlarlo, pero fácil de contraatacarlo. Por lo menos es una definición rápida esta, a lo mejor muy adverero, pero lo que le propuse a los muchachos es, sin dejar de ver el arco de enfrente, cómo nos paramos mejor, y así empezamos a caminar. Y la idea de tener dos marcadores de punta que pasan al ataque, bueno, eso me ordenaba por un lado, pero no perdía poder ofensivo. Y bueno, realmente físicamente los dos, tanto Bufarini como más, son jugadores muy fuertes, que pueden aportarle eso al equipo, y aparte no descompensarse en la parte defensiva, que yo creo que, a mi criterio, es lo que el equipo más ha crecido. Es decir, hoy yo como técnico, te digo la verdad, estoy al costado de la cancha y estoy tranquilo, de saber que el equipo rival va a tener que correr mucho para agarrarnos mal parado, o para llegar, no es tan fácil, y eso es que somos un equipo que busca muy largo de enfrente.